Es Empanada Cada vez que la noche llega a tu pelo Ah, eso era Ah, que linda canción Eso era en el machito Ponce Amigo, está acá 11.43, 19.8 la temperatura ¿Cómo subió, no? Subió como 12 grados Desde que estamos acá adentro Esto es Tres Empanadas, el segmento informativo más importante De la rafanía mundial, mientras baila Clemente como un grano espástico Tenemos aquí Yo Fernández, que baila mejor porque va al programa de Fantino Corta la bolsa Tenemos, bueno, el papel es la herencia La radiofanía mundial, el señor Sebastián Mereni Y el señor Guillo García Los hombres con tanta antigüedad que es imposible echar De esta radio, y bueno, un ritmo de mierda Pero bueno, es lo que tenemos La producción, ayer de tejerina, Pauca Yerba, la vamos a nombrar Y marcó, me hizo un carajo, no la vamos a nombrar Bien, en el anopetero No está hoy, no está en el anopetero No viene el baño, no viene el baño ¿Está en el baño? ¿Es Lucas Pablo el emascarado? ¿Es Lucas Pablo el emascarado? Muchas dudas, muchas dudas y muchas novedades Y muchas noticias, ¿sí? Vamos a empezar así Uruguay, en medio de una conversión de tatuadores Decidieron recordar a la actriz que falleció a los 92 años El 17 de septiembre Tatú en homenaje a China Zorrilla Hay que tatuarse a China Zorrilla Se tatuaron a China, y luego se tatúan letras chinas Se tatuaron frases en China, se tatuaron a China La China, está bien Por lo menos esta vez no dice dos kilos Dos kilos de menudos, ¿no? Lo que se tatúan pensando que dice paz o armonía O es el nombre de mi hermano Y te lo lees en el chino y se te cagan la risa Ah, la compra, la compra, sí Un kilo de skip Bueno, acusan a Charlotte Champagne No, pará, pará Esto no es tres empanados Esto no es tres empanados La vas a la boca, con Cristiano, hermano ¿Cómo vas a historializar así? ¿Cómo vas a historializar así, hermano? Ahí va ¿Cómo es? Ah, muy linda la Pokémon de Yerba Bravo Una canción hermosa Muy linda la canción Con ese enterito sos un Pokémon Acusan a Charlotte Champagne Canigia por estafa No ¿Qué hizo? Aparentemente No puede, no puede haber El representante de Charlotte Cobró 23.400 pesos O sea, 12 dólares Sobre las 30.000 finales O sea, 13 dólares Para traer a la hija del pájaro Un boliche de Mendoza Y aparentemente Ella nunca fue Sacar a la presencia Sacar a la presencia de Charlotte Me gusta que finalmente Esos vagos Ya salieron a laburar Aunque sea de Estar parados en un boliche Vos, yo me pregunto ¿Hiciste presencia en boliche? ¿Yo era alguna vez? 500 pesos Corta la bocha ¿En dónde hiciste presencia? ¿Por 500 pesos? En San Justo Espectacular Pero hace dos años Eran como 200 dólares 500 pesos San Justo Fuiste Fuiste Fuíme, sacó una foto Me quisieron hacer cantar Dije, no, si canta una luca No, bueno, tomás 5 gama Y andate No, es muy triste ¿Por qué tú estás frica? Es tremendo Nazarena y los mensajes Por el cumpleaños de su hijo Tiago Me resulta sorprendente Que Nazarena De verdad Nazarena no debe tener personal Porque, digo Tiene señal en todos lados Manda tuit todo el día Es realmente notable Lo que está haciendo Fin del misterio ¿Qué pasó? Tinelli ¡No! Explicó Ah, no ¿Cómo será el repechaje El bailando por un sueño? No No, pensé que el fin del misterio de Tinelli era otra cosa Pero no Desgraciadamente no fue así Solita está gaga Pregunta Con bastante buen tino Me parece Rating cero Porque confunde a Britney Spears con los Black Eyed Peas ¿Quién no se confunde a Britney Spears con los Black Eyed Peas? Es lo mismo Black Eyed Peas Black Eyed Peas Porque, claro, a ver, digo Es muy, nada Solita, digo Wikipedia no tiene sonido a veces No tenés por qué saber todo Está bien Me parece contento Me parece contento Parece que es el que dice mucho amable Robert Nació el amor en la pista del showmatch No, ¿entre quién? El bicho Gómez sale con su coach Bueno Se da mucho esa la de salir con el coach Sí, sí Es muy lindo salir con el coach La ex del bicho estalló, ¿no? En redes sociales Y dijo Este... ¿Dónde está? Mientras los demás se emboludece públicamente Yo cuido a mí Bueno, muy bien Bueno, más fuerte hubiera sido que ya me dejó con el bicho Sí, eso también es otro Tranquilo, dale, dale A ver, sigamos, sigamos Granata contra Salazar Un personaje decente No muestra un chat privado con su pareja Dice Granata que llegó a los medios Era en la goma de Robin Williams Bueno Pero no mostró ningún chat No, porque es una chat No, basta, basta Luli contraataca Sí, habló este de Llevedera Te deseo muchas felicidades Sí, que se han entretenido en cualquiera de los concursos Que son todos Muchísimas gracias, feliz día para todos Chau Silencio Sí Una música triste, por favor No Así solo Un bálsamo solo Fui un bálsamo solo Y después voy a pedir ¿Qué es un bálsamo solo? Un bálsamo solo es Ya sabemos lo que es Mirani, a ver Te estoy pidiendo No, es el bálsamo Yo a veces tengo miedo que Mirani entre y nos caga piñas a todos Yo voy a explicar una cosa Yo me voy a parar y se lo voy a explicar Buen día, quiero pedirles un favor El programa está buenísimo Son un bálsamo No, no dejen de pasar color esperanza No podemos permitir que nos quiten esa esperanza Así que pasen ese tema que es tan lindo Buen fin de semana y lo sigo escuchando Un besito Chau, chau 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 Lo que yo quería explicar Era que en general Este bálsamo Viene como una noticia contextualizada dentro del bálsamo Pero me quedé corto Porque quería ponerlo de Doman Y lo de Doman tenía otra música Entonces se me complicó ¿Se entiende? Entonces este bálsamo es bálsamo solo Es bálsamo sin noticia Porque quiero pedir silencio de vuelta Puta madre Quiero pedirte algo Que realmente hacemos los viernes Sí Pero que lo vamos a hacer hoy Porque llegó el momento del recuerdo Entre sus paradas Se encanta Porque siendo las 11 y 57 de este sábado Con 6 grados bajo cero de temperatura TT Sí Estamos recordando Algunos de los grandes momentos Que nos da la televisión, ¿no? Qué lindo Qué lindo que es hablar de la televisión Y de la época dorada, ¿no? Sí De la época dorada De la televisión que fue en los 90 Porque una noticia nos lleva a recordar Y la verdad que queríamos recordar Y dar la noticia Y hacer todos juntos A ver Pues somos muy completos Sin mucho más que aclarar La reconocida actriz Recordó el conflicto que tuvo Con la Diva Argentina Cecilia Roseto Estuvo en el living de Desayuno Americano Uno de los programas más importantes De la televisión argentina Le prometí a mi mamá No sentarme nunca más En la mesa de Mirta Y quizás la gente Más joven No sabe por qué Cecilia Roseto Está tan ofendida con Mirta Legrán Y Cecilia Roseto vivió Probable en el año 2000 Si no me equivoco Uno de los grandes De verdad Grandes momentos De la televisión argentina En la mesa de Mirta Banco grosso a Cecilia Roseto Por supuesto Vamos a recordar Ese enorme momento Que tuvo La gran actriz Con la Diva Argentina Recién me tomé El atrevimiento De decirle a Cecilia Que está muy politizada Que nadie le va a impedir Viajar y trabajar De pronto en Miami Que hoy día Esas cosas ya se pasan Por alto Lo que vale es el talento Y vos lo tenés Y mucho Entonces que dejes tú Esas cosas tan politizadas Que tenés Muy de izquierda Demasiado Demasiado Qué horror ¿Por qué qué horror? Qué horror Qué triste Qué triste que es Y qué triste Digo que se digan Esas cosas Qué triste Que digan así No, no, no No está pasado de moda No, perdón No está pasado de moda No, yo te digo No está pasado de moda Yo tengo un marido Desaparecido Y no está pasado de moda Una pregunta De gran necesidad Roseto Siempre Aunque es muy de izquierda Ya, bueno Esas cosas No, no, no No, no, no Todo el día Algo Quiero llevar En la lancha De la un lugar Que es una isla Que hay juegos De atajeros Pero vamos Aprovechado Vamos a pasar Algo diferente Hacemos ¡Gracias! ¡Gracias!